Durante décadas hice la voz de uno de los personajes más emblemáticos del anime, Soy Luis Alfonso Mendoza, la voz del hijo de Goku, Gohan, y me asesinaron a balazos junto a mi esposa y mi cuñado en el año 2020. México es uno de los países más peligrosos y yo lo viví en carne propia. Todo se produjo por la disputa de un inmueble que tenía con otra persona, quien primero le quitó la vida a mi esposa cuando subía a un auto y luego a mí y mi cuñado. Cuando sucedió todo, estábamos dando clases en nuestra escuela de doblaje, un día cualquiera sin pensar que algo así iba a ocurrir. El homicida intentó quitarse la vida, pero no lo logró y ahora está en la cárcel. Muchos de mis compañeros me despidieron como un gran compañero y esposo, pero mis fans me dieron el adiós no solo a mí, sino también a Gohan, el personaje que interpreté durante muchos años y que se había ganado los corazones de todos. No solo interpreté a Gohan en Dragon Ball, también hice la voz de Sheldon en la serie La teoría del Big Bang.